Feel Good, su nombre ya nos da buen rollito. Sentirse bien es la premisa de Feel Good. Esta crema hidratante facial en textura gel es una inyección de hidratación de larga duración con una sensación de frescura natural gracias a su activo principal, el aloe vera, uno de los ingredientes calmantes más frescos que existen en el mercado. ¿Qué beneficios tiene Feel Good? Una hidratación súper duradera, propiedades rejuvenecedoras gracias a un activador hialurónico anti-edad, calma y refresca la piel después de un baño de sol y protege tanto del frío, las calefacciones y aparte también de todos los agentes externos que puedan dañar nuestra piel. Acompañando al aloe vera tenemos el aceite vegetal orgánico de Buriti que protege el cabello opaco, dañado y coloreado restaurando su brillo, el aceite vegetal de albaricoque que previene de la sequedad y de las quemaduras solares y el extracto de algas rojas con un gran efecto antioxidante y por último el complejo hidranoff, un extracto de microalgas más azúcares marinos más agua de mar que nos previene de la pérdida de agua. Todo una serie de principios activos más que maravillosos. ¿Cómo debemos aplicarlo? Aplica este gel sobre tu rostro seco y limpio, incluso alrededor de tus ojos. No sufras porque no va a dañar la zona delicada de alrededor de tus ojos. Si tu cuerpo lo requiere también puedes aplicártelo y te sentirás fenomenal. Para que te sientas fresco con la máxima hidratación y con propiedades rejuvenecedoras tienes esta maravilla. Feel good. ¡Gracias!